Hola, muy buenas a todos chicas, pasamos a otro video más para el canal, en este video vamos a ver el pase de batalla, si vale la pena o no comprarlo Me tardo un poco en subir este video porque no quería subirlo a las poquitas horas de que salió el pase de batalla La idea es probarlo, la idea es ver que armas tiene, que cosas tiene, si las armas son buenas o no Que ya les traeré un video hablando sobre las armas y mostrándoles las armas Pero en este momento tenemos el pase de batalla de Warzone, si vale la pena o no Así que vamos de una vez con el video, por acá arriba les dejo un video donde hablo todo sobre la nueva actualización Que trae todos los cambios en Warzone, en Modern Warfare, las armas, los modos de juego, los contratos, los eventos de Warzone Absolutamente todo está acá arriba en una tarjeta Así que nada, vamos a darle continuar y vamos a ver que trae este pase de batalla de la temporada número 4 de Warzone Primero que todo tenemos a el Capitán Price Estos 4 cosas que están acá, esos 4 iconos que están acá, nos los dan al comprar el pase de batalla Tenemos por supuesto primero a el Capitán Price, super bueno, ya por esto pues uno dice Bueno, si vale la pena comprarse el pase de batalla Tenemos a este Operador Cascada, que es un operador para Rodeon Tenemos bocinas personalizadas para los vehículos de Warzone O sea, wow, ya teníamos personalización para los vehículos en las skins Ahora tenemos personalización para las bocinas de estos vehículos Tenemos nueva skin de arma gratis al nivel 1 Super bien que nos metan esto al nivel 1 Pero bueno, la verdad que la skin muy bonita, muy bonita, no es Lo que no sea tan interesante se los voy a ir pasando como por ejemplo esta tarjeta de visita Estos fichas de PX dobles al nivel 4 nos dan pues un emblema Nos dan al nivel 5 una skin de un cuchillo, la verdad horrible Al nivel 6 ya nos empiezan a dar Call of Duty Points Después tenemos otra ficha de PX dobles Nueva skin para la MP7, si no estoy mal que veo por aquí Sí, MP7, skin plateadita Pues bastante bonita la verdad, quizás en el sol se vea un poquito mejor Pero no es la gran cosa la verdad Nueva skin de la moto, no es la gran cosa Nuevo operador de GC de Urquistán, número 1 Importante porque en el tráiler seguramente estará viendo de fondo El nuevo mapa de Urquistán se va a venir, no se sabe cuándo Pero en el tráiler de la temporada sale el mapa de Urquistán Entonces al nivel 11 seguimos, gratis un emblema para pegar en la pared Una calcomanía pues Tenemos Call of Duty Points al nivel 12 Ficha de PX dobles al nivel 13 Los niveles bajos no tienen mucho, la verdad que sea bueno Pero al nivel 15 ya tenemos la Fennec que es la Vector de toda la vida El arma Vector de toda la vida la tenemos al nivel 15 completamente gratis Si subimos este pase de batalla la vamos a tener completamente desbloqueada Al nivel 16 tarjeta de visita Al nivel 17 Call of Duty Points Al nivel 18 tremenda skin de la PKM Si no estoy mal, creo que esta es la PKM tremenda skin O sea, súper bonita Esta no es gratis, o sea, hay que comprar el pase de batalla para poder desbloquearla Pero me encanta esta skin de la PKM O sea, esto es súper bien Al nivel 19 tenemos un remate de operador nuevo Pues normalito, o sea, la verdad no le veo muchas cosas Al nivel 20 que si compramos el pase de batalla y los lotes nos da hasta el nivel 20 Y tenemos este aspecto de Talon que es un nuevo operador Rayo Win, la verdad, pues súper diferente O sea, no nos comparemos con Capitan Price o algo así Al nivel 21 tenemos nueva skin para la... ¿Cuál que arma es esta? Creo que es la FAL o la M13 No sé, en realidad es un arma negra Así que no me gusta, no me gusta la verdad Sigamos, nivel 22, 45 minutos de XP Nivel 23, Color Beauty Points Nivel 24, nueva cosita para ponerle a las armas de una máscara de gas Aquí se ve máscara de gas Esto es súper bien, o sea, es súper gratis Así que no me quejo Nivel 25, PXW otra vez de armas Nivel 26, nueva skin para el camión La verdad, bastante bonita Esta skin amarilla Nivel 27, skin Esta skin del pase de batalla La verdad, la verdad, me están gustando mucho Esta para una escopeta Escopeta Echo Y la verdad, las dos skins que hemos visto Bueno, hemos visto más Pero hemos visto dos skins que están muy bonitas La de la PKM y la de esta escopeta Así que súper bien Gratis, un spray Nivel 28, nivel 29, PXW Nivel 30, raíz del cuerpo marines de Estados Unidos Aspecto para Milsim Y pues es un aspecto más Y o sea, esto es un juego realista No se esperen mucho más Pero súper bien que tengamos esto en el nivel 30 Armas gratis Otra vez en el nivel 31 La CR56 AMAX Que pues es la Galil de toda la vida Que no la he probado Les voy a traer un arma probándola Un video, perdón, un video probándola Igual que la Vector Pero pues al nivel 31 Si subimos el pase de batalla Gratis Nos van a dar este arma Nivel 32, Clubity Point Nivel 33, tarjeta de visita Nivel 34 Tenemos un nuevo reloj Que creo que nos muestra el mapa Sí, exactamente Nos muestra el minimapa Por donde estamos yendo Aquí se ve Nos muestra el minimapa Pues la verdad no creo que le haga mucha utilidad Porque bueno, ver ese minimapa tan pequeño Pero súper bien Es gratis, es gratis Y es súper bien Nuevo reloj Así que si alguien no tenía un reloj Que les dejaré un video por acá arriba Cómo conseguir un reloj completamente gratis Pues acá si suben el pase de batalla gratis Al nivel 34 Se lo van a dar Skin de armas para la Kar 98 Bastante bonita la verdad O sea, me gusta que sea bastante colorida Vemos muchas skins buenas En este pase de batalla Lo malo es que todo hay que comprarlo Obviamente Nuevo emblema de gratis Al nivel 37 Al nivel 38 Nuevamente skin de armas No sé qué armas Esta creo que es la M19 Si no estoy mal No me hagan caso O sea, no me hagan caso Es que no dice el nombre Entonces No puedo ver muy bien Pero súper bien Dynamic Ahí en el silenciador Me gusta esta skin Pero no es gratis Pero súper bien O sea, súper bien Esta skin De el camión Es gratis Completamente gratis Y trae un águila En el fondo Me gusta esta skin Y esto es lo que hace Que el pase de batalla Diga Marico Vale la pena Comprárselo Contrapunto Aspector de Azure Se parece a uno Que ya teníamos en el juego Pero bueno Pasémoslo No tiene mucho más que decir 100 color duty points Al nivel 41 Al nivel 42 MP7 Si no estoy mal Si este arma Es la MP7 Nueva skin Para la MP7 Brutal Esta skin O sea, no tengo nada Que 4 stage Dice ahí No tengo nada que agregar Tiene un silenciador Tiene como oro Bueno, en fin Súper bien 43 niveles PX dobles 44 Otro Pegatina Al nivel 45 Nos dan esta skin De No sé qué armas está Pero No está tan mal No está mal Tiene esas cositas Rojas Plateadas Negras Un buen Un buen acabado Bueno, la verdad No es lo mejor del mundo Como hemos visto Pero Me gusta esta skin también 46 Nivel 46 PX dobles Bueno, empezamos Pasamos un poquito más rápido Vamos con el Laguni Mi otro operador Al nivel 46 Súper bien O sea, no tengo nada Que decir de los operadores Skin al nivel 51 Súper bonita también Las esquinas Bueno, tampoco es que Súper bonita Pero pues Tiene un colorcito ahí Diferente Es como algo que Estuviera remendada Algo así Así que bueno Pasemos al siguiente Vamos a tratar de pasar Un poco más rápido Tenemos otra skin Al nivel Otra skin gratis De Creo que esta es la S50 Si, está la S50 Me gusta esta skin El color más que todo Quizá los accesorios no Pero al nivel 55 Tenemos esa skin Gratis Al nivel 59 Tenemos otra skin Creo que es la Kar 98 Si, si No, es la BRM Creo que es la BRM La BRM o la Kar 98 No la veo muy bien Súper bien Ese acabado en madera Me encanta Ese nivel 59 Para desbloquear Ese acabado Tenemos otro operador Insurrección Al nivel 60 Al nivel 62 Nuevo reloj Línea roja Súper bonito La verdad Tenemos dos relojes En este pase de batalla Uno gratis Y uno Que se tendrá que pagar Otro artículo gratis Un emblema Una tarjeta de visita Perdón La verdad No me interesa mucho eso Para la P90 Tenemos esta skin La verdad No tiene mucho Excepto por el acabado Ese de arriba Pero de resto No le veo nada bueno La verdad 5 logitipo En nivel 66 Seguimos por aquí Con este operador En el nivel 70 Me gusta Me gusta el uniforme Que tiene un poco rayado Como ruso Vale, si, si es ruso Ya confirmamos ahí Que es ruso Ese uniforme Se nota desde lejos Que es ruso Tenemos skin Al nivel 71 Para ametralladora ligera Que no sé cuál es La verdad Pues es una skin negra Y medio plateada Así que la verdad A mí no me gustó Esta skin En el nivel Uff Esta skin Esta skin Es espectacular Esta skin Seguramente la estarán viendo De fondo En el trailer Salió este helicóptero Nivel 75 Wow O sea Esta skin Para este helicóptero Wow 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 Yo no soy mucho A agarrar helicópteros En Warzone Pero esta skin La verdad Lo vale la pena Nivel 70 Y ya se me olvidó Tenemos esta skin Para la AX50 Es como algo viejo Si o sea Es una skin Ambientada en algo viejo Pero a mí Esa skin No me gusta Esa skin En negro En grises Así No me gusta Bueno Seguimos En el nivel 77 Tenemos artículo gratis Nivel 80 Nuevo operador soldado Nivel 81 Skin gratis Orilla del río Para el HDR Azulita Con ese cañón Con la punta roja Con naranja Algo así O sea Me encanta esta skin Y es gratis La skin de este pase de batalla La verdad Buenísimas Y en el nivel 85 Zorro plateado Skin Para la Vector No tengo nada que decir Me encantan estas skin No tengo nada que decir Espectacular Espectacular Esta skin Seguimos En el nivel 89 Tenemos nueva skin Bastante bonita La verdad Si el verde fuera más Más colorido Me gustaría más Pero bueno No se puede pedir mucho Tenemos nueva skin Ahí Bueno en fin En el nivel 90 Apagado de emergencia Skin para Isra Isra Calvay Calvita Tenemos 91 Coluty points Más reloj Otro reloj por acá Súper bien La verdad O sea Si no tienen reloj Pues bueno aquí se pueden comprar pase de batalla Y seguir subiendo su reloj Nivel 95 Nos estamos acercando al final Nueva skin La verdad Bastante horrible No me gusta O sea Hay que decirlo Y En el nivel 100 Tenemos el Capitán Price Con la skin de anochecer Se lo hubiera podido currar un poquito más Pero que le da el toque a esto Las gafas de visión nocturna Eso le da el toque Tenemos también skin emisario Para la Galil En el nivel En el nivel 100 O sea ya cuando llegamos al nivel 100 Pues tenemos el emisario para la Galil Súper bonito la verdad O sea ese esto que es en dorado Súper bien Skin nueva para vehículo O sea con ese vehículo Lo van a ver desde Tú estás en la presa ahí Y te van a ver desde downtown En un edificio montado O sea eso No lo recomiendo yo Pero bueno Súper bonito también Y temporada 4 El pase de batalla Terminamos chicos El pase de batalla De la temporada número 4 De cuarzón ¿Qué opino yo? La verdad Si tienes el dinero chicos Si tienen los Ya se me olvidó Cuánto cuesta este pase de batalla Vemos acá Bueno 1000 Con los beauty points O sea cuesta 1000 Con los beauty points No cuesta mucho Yo en mi caso Pues si me la voy a comprar Pero pues si quieren comprarse 20 niveles más Le cuesta 2400 Pero en mi caso pues Yo me compraría Pues la de 2400 Para tener los 20 niveles Desbloqueados de una vez Y si vale la pena chicos Si vale la pena Comprarse este pase de batalla Si tienen el dinero Si no lo tienen Pues no lo vayan a prestar Para poder comprarse Este pase de batalla Porque pues no O sea si no es la idea Pero si tienen el dinero Se pueden comprar Este pase de batalla Que vale la pena Tenemos muchísimas skins Buenas en el En Warzone En este pase de batalla Tenemos al Capitán Price Tenemos muchísimas skins Tenemos nuevas armas Tenemos las bocinas De los vehículos Esa skin del helicóptero Me encanta la verdad O sea Súper bonita Muchas skins Súper bonitas Al nivel bajo Los primeros 20 niveles No son muy buenos Pero ya después De los 20 niveles Empiezo a desbloquear La Vector Bueno la Vector Se desbloquea nivel 13 Pero me refiero A lo que es skins Súper bonita Después del nivel 20 Hay uno como antes El nivel 20 Y ya está Pero chicos Para mi si vale la pena Comprarse este pase de batalla Si tienen el dinero Comprenselo Porque vale la pena Y si se lo compran Y lo llegan al nivel 100 Ya tendrían los Call of Duty Points Para comprarse el pase de batalla De la siguiente temporada Entonces súper bien Ya no tienen que gastar Más dinero para comprarse El pase de batalla De la siguiente temporada Solamente se compran Este pase de batalla Lo suben al nivel 100 O sea se vician jugando Lo suben al nivel 100 Y ya tendrían los Call of Duty Points Para comprarse el pase de batalla De la temporada número 5 Cuando salga en 53 días Así que nada chicos Espero que les haya gustado Este video La verdad Lo subo un poquito tarde Porque quise probarlo Quise verlo más a fondo Las cosas en in-game Y pues nada Espero que les haya gustado Este video Suscríbete para más Dale likes Activa la campanita Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!